Bueno, ahí la tenemos ya, eh, las tres, tenemos las tres ya, salud. A ver, a la izquierda, adelante. Bueno. A ver, a la izquierda, adelante. 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 A ver, a la izquierda. A ver, a la izquierda, adelante. 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 A la izquierda, adelante. A ver, a la izquierda. ¡Muy! 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 Mata los dientes llamados y vamos a tirarle fuerte. Bueno, Mugi. Así se lleva, así se lleva el señor por las calles, ¿eh? Bueno, eh, manténmelo ahí, Mugi. Llámate la derecha adelante, llámate. Bueno. Vamos a mantenerlo, burro, vamos a mantenerlo ahí. Venga, lo mantenemos ahí, valiente. Vamos a las psicotadas olímpicas, ¿eh? Estas son de las olímpicas. Vámonos ahí con él. Venga, hola, hay gente buena, de verdad. Venga, protéste los dientes, ¿eh? Vamos a las cuadrillas fuertes, vamos a cargar con el corazón. Venga, protéste, vámonos arriba ya. Vámonos. No, 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 que no me corran tanto, no, carrera no quiero, carrera no quiero, ¿eh? Carrera no quiero tampoco, vamos a ver, menos paso quiero. Carrera no quiero, ¿eh? Andar con elegancia, abriéndole con elegancia, ¿eh? Carrera no quiero. Véjate, le mando a la derecha, ¿eh? Vaya, salud. 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 Bueno. A la derecha, bueno. Bueno, a la derecha. Bueno, vamos a la gente buena, de verdad. Vamos a abrir un poquito más, vamos a abrir. Vamos, a la derecha. Bueno, bueno, el buji. Vete a la derecha delante, poco a poco, es la más corta. Bueno. 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 Venga, vamos, 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 y vamos, y vamos de verdad. Señora, esto de campeonato. Ni mejor ni peor, esto es diferente, mamá. Uy, una mixta, tío, una mixta. Una mixta, muy. Una mixta. Bueno, muy bueno. Vamos ahí. Vamos a ustedes. ¡Buenos, vamos! ¡Van, van para ahí, ¿no? ¡No, no para ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, vale! ¡Salud! 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 ¡Bueno, bueno, salud! ¡Bueno, mejorarse! ¡En categoría, señores!